Bajo el encabezado de una nueva página en las relaciones de Turquía con la Unión Europea, se realizó la reunión entre el presidente turco Erdogan y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michael, acompañado por la presidenta de la Comisión de la Unión. Una página que los europeos querían que su inicio fuera el compromiso de Turquía con todo lo relacionado con los derechos humanos y el respeto a la opinión y las libertades que se consideran motivo de preocupación para la Unión. En nuestra fructífera reunión con el presidente Erdogan expresamos nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos y las libertades en Turquía. También dejamos clara la preocupación de la Unión Europea por la retirada de Ankara del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Hablamos sobre las condiciones de los refugiados en Turquía y enfatizamos la necesidad de que Turquía se adhiera al tratado relacionado con la organización de los asuntos de refugiados y la Unión también cumplirá sus compromisos. Dejamos claro que Turquía envió un mensaje equivocado debido a su salida del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Una conferencia de prensa de la que se ausentaron los funcionarios turcos en un mensaje que sugiere que existen diferencias marcadas entre las dos partes sobre muchos de los temas, destacándose quizás lo relacionado con la percepción de las dos partes y su interpretación diferente en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las libertades. La visita de los funcionarios europeos parece haber sido para discutir temas relacionados con los derechos humanos y como si quisieran dar una lección al respecto. La posición de Turquía es clara, ya que respeta los derechos humanos, pero no ha sucumbido a ninguna presión externa sobre sus asuntos internos. Los esfuerzos de Ankara para prohibir el Partido Democrático de los Pueblos y la detención prolongada del político kurdo de Mirtas, otro tema controvertido. Sobre el particular, el funcionario europeo exigió que se respeten las decisiones del Tribunal Europeo sobre ese expediente.